Bueno, la reunión ha sido bastante larga, pero al fin y al cabo prácticamente han sido casi las mismas promesas por parte del alcalde, de que va a reunirse con los bancos, con la Junta de Andalucía, con otros colaboradores, pero falta lo de siempre que sea algún resultado. Entonces, bueno, aparte del compromiso de que va a realizar esa colaboración, no hay nada más que podamos añadir de la reunión. Y bueno, ellos lo único que se limitan es a responder que no le quedan ahora mismo viviendas para alquiler social, que lo único que se pueden comprometer es a negociar para conseguir de los bancos su voluntad, para que las casas que tienen en esto se alquilen socialmente, pero poco más. Realmente no es algo importante como para que podamos decir que es una solución a corto plazo, realmente. Colaborar, colaborar para negociar con bancos, Junta de Andalucía y hablar con ellos y tal. Y entonces, bueno, la única solución vendrá de lo que hable con ellos y de lo que obtenga de ellos. Y todo lo que obtenga de ellos tiene que ser mediante un acuerdo al cual quieran llegar los bancos y la Junta de Andalucía. Si esas instituciones o esas entidades bancarias no tienen la voluntad de llegar a esos acuerdos, no cabrá la posibilidad de obtener viviendas para alquiler social. Hemos apelado a la sensibilidad del alcalde, ya que hay muchas familias en situación muy necesitada y en situación social de riesgo. Entonces, para que dé soluciones, la atención ha sido muy correcta, muy cordial, se ha mostrado sensible, pero no ha dado soluciones concretas. Sí que va a negociar, que va a hablar, pero que el ayuntamiento no tiene viviendas vacías, por lo tanto no puede realojar a estas familias. Que sí que hablaría con los bancos, que hablaría con la Junta, todo esto. Sí nos ha facilitado quien es el titular de algunas viviendas, que a efecto de recursos y de escritos ante el juzgado sí nos sirve para paralizar, pero no es una solución, digamos, es a corto plazo, pero a largo plazo se producirá tarde o temprano el desalojo. Y por lo tanto sí que hago un llamamiento al alcalde y a los servicios sociales y a los demás partidos y también a la Junta para que estudie la situación de estas familias y sobre todo para dar soluciones a las familias. Y él ha dicho, ha manifestado en días anteriores que va a crear la oficina de defensa de la vivienda. ¿Qué le ha dicho que ha hecho usted? Sí, él ha dicho que va a crear una oficina para la defensa de la vivienda y que también va a hablar con el nuevo delegado de la Junta a respecto y que daría, por ejemplo, ayudas para el alquiler social, a lo mejor una asignación, no importa, porque el ayuntamiento no tiene tantos recursos. Nosotros le hemos dicho que también solicite la ayuda a la Junta de Andalucía y que se impliquen más instituciones y más organismos. ¿Con el tema de los certificados de empadronamiento, que las familias no pueden acceder a los cheques de alimento y demás? ¿Has comentado algo? Él ha dicho que para el empadronamiento no se puede ensaltar la ley. Le hemos dicho que hay ayuntamientos que están empadronando a la gente en base al artículo, a la ley y que la ley sea interpretable y que los demás ayuntamientos están empadronando a las familias en la misma situación, porque ellos también que hagan una interpretación positiva de la ley. ¿Y entonces va a empadronar a las familias? No, no, él ha dicho que las familias, ha reclamado a esas familias que vean por qué se están empadronando los ayuntamientos y faciliten en base a qué se les está empadronando. Entonces le hemos dicho que es más fácil que el ayuntamiento se ponga en contacto con los demás ayuntamientos que están empadronando para que vean en qué base. Y no es que solicita a las familias que consigan información en base a qué están empadronando a esos ayuntamientos. Han dicho que sí, que lo van a mirar y espero que se haga y que se empadrone a estas familias que además las familias que no están empadronadas no tienen derecho ni a votar, ni a la ayuda, ni a muchas cosas. Yo le he preguntado si ha habido una llamada del defensor del pueblo, me ha dicho que le lo consta pero que lo más probable es que le haya llamado mientras estamos nosotros reunidos. A mí me han llamado, me han llamado, me han llamado de la oficina del defensor del pueblo mostrándose interés por la causa y que iban a venir a reunirse con los responsables de vivienda del ayuntamiento. No, simplemente si el ayuntamiento no encuentra vivienda social, estas familias quedarían en la calle y no ofrece ninguna solución concreta. Solamente negociar, hablar con bancos, Junta Andalucía, instituciones, pero nada más, es que no ofrece otra cosa. Y tampoco las quiere reubicar. Y tampoco las quiere reubicar porque si mediante esa negociación no consigue esas otras viviendas sociales, pues si estas familias son desocupadas de donde están ahora mismo, se verían en la calle directamente. Pero él ha comentado antes, pero no habéis comentado nosotros, que sí tiene contacto con la Caixa. ¿No tiene la Caixa más viviendas vacías? La Caixa tiene, bueno, nos ha comentado que ellos tienen una colaboración con la Caixa en el sentido de que el ayuntamiento pues tiene negocios con la Caixa y tal, y entonces la Caixa está un poco más, es el único banco que está un poco más abierto a negociar ese tipo de cosas. Si nos ha dicho que el banco para destinar esas viviendas que tiene a vivienda social, le va a pedir a los que quieran entrar unos mínimos ingresos. Si no los tienen, no los van a aceptar. Se creará o se actualizará una lista de gente necesitada de vivienda para que realmente vayan entrando en esas viviendas que se destinan a vivienda social, que vayan quedando vacías, pues vayan entrando primero la gente que está más necesitada que los demás. Y se dice que se va a crear una lista en ese sentido. Yo que llevo 14 años luchando para que me den una vivienda, y que voy a esperar otra vez otros 14 años, yo venía a las puertas del ayuntamiento con mi niño con seis meses, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y que voy a esperar otra vez otros 14 años más, y que me voy a ver en la calle con mi hijo ahora, es lo que yo digo. Es que nos vemos en la calle, es que nos vemos en la calle, no tenemos dónde ir. Es que a mí me echan y es que me voy a la calle, porque es que no tengo dónde ir, es que me veo en una caceta de campaña, si me veo en una caceta de campaña, ahí me echan, me meten la asistencia encima, yo quiero una solución, no que diga, diga, yo quiero algo para mis hijos, que tengo dos hijos, yo no tengo cómo mantenerlos, ni tengo dónde vivir, por favor, que por lo menos nos ayude un poquito, un poquito, que mire por nosotros, no por nosotros, sino por estos niños. Vamos, que se lo digan los servicios sociales, verá tú mi informe que tienen los servicios sociales, que vaya así.